Con botellitas Con botellitas Yo voy a comenzar Con botellitas Me voy a emborrachar Botellita de Jerez Todo lo que digas Será al revés Botellita de cualquiera Pídele a Dios Que yo te quiera Botellita de Tepache Pídele a Dios Que no me emborrache Botellita de Calúa Pídele a Dios Que no se me suba Botellita de la Higuera Pídele a Dios Que no me muera Botellita de licor Le pido a Dios Que me des tu amor Con botellitas Me voy a preguntar Con botellitas Me van a contestar Con botellitas Yo voy a comenzar Con botellitas Me voy a emborrachar Con botellitas Me voy a preguntar Con botellitas Me van a contestar Con botellitas Yo voy a comenzar Con botellitas Me voy a emborrachar Botellita de jabón Que no te den en el corazón Botellita de comer Yo por tu culpa Me eché a perder Botellita de aguarrás Mi corazón Ya no aguanta más Botellita de cortar Mi corazón Se va a matar Botellita de sangría Tú sufrirás De noche y día Botellita de alcanfor Si te arrepientes Te espera mi amor De Chihuahua Para ustedes Salva a ti Salva a ti Gracias.